Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Gidai Asasis nos enfrentamos a ISO 8A, una guerra bastante difícil para nosotros sobre todo porque nos estamos recuperando o venimos de una guerra, bueno de dos guerras en la que hemos perdido por muy poco ambas pero las hemos perdido, entonces estamos un poco fracturados, bueno entonces me toca el camino 8 en la primera sección en esta ocasión nos tocó traer Diablo, su sinergia para volver pasiva sus envenenamientos y Void, porque Void ya lo verán al final del video, bueno el camino 8 Diablo es una muy buena opción sobre todo para los luchadores cósmicos, sobre todo los luchadores que se benefician del nodo global el se beneficia mucho, sobre todo si utiliza dispersión mística, entonces mi estrategia aquí era simplemente mantener los venenos en Surfer, no había necesidad de cargar el tercer especial de Diablo porque pues la verdad con pocos venenos y un poco de, con el daño del especial 2 iba a ser suficiente para poder bajarlo no había nada en especial que pudiera contrarrestar a Diablo aquí, entonces aquí si en la siguiente pelea me tocaba bajarme a Arcus, active la pre lucha que me vuelve inmune a Demolición cuando activo mi habilidad de borracho por así decirlo, es como un matraz en la media, es como un objeto de esos de bueno no se como se llama la habilidad, el chiste es de que te vuelves inmune a Demolición por lo tanto te vuelves inmune al Cold Snap, entonces cual es mi estrategia aquí tirar especial 1 cuando consiga la, cuando lo consiga también acabo de aclarar que mandé a mi compañero que me pusiera pre lucha Zodin para que yo pudiera atacar libremente a Arcus en el modo de alto voltaje y para cuando estuviera en el modo de hemorragia yo tenía la maestría de resistencia a la hemorragia entonces también duraba menos tiempo por lo tanto podía incluso atacarlo en esa fase y pues vean, o sea no estoy perdiendo incluso casi vida me estoy curando gracias al alto voltaje que soy resistente en un 90% soy inmune a Demolición cuando tengo la mezcla del filósofo activa y listo, terminamos esa pelea al 100% amigos fue súper sencilla, no hubo problema alguno porque pude llevar la sinergia de Red Skull que le da al diablo envenenamientos pasivos por lo tanto el nodo de Conflictor nunca se activa siempre y cuando obviamente no haga parada y bueno para el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Cersei aquí la pelea fue un poco distinta estaba yo tratando de mantener siempre activo lo que son las desventajas de neutralizar ¿por qué? si se pregunta por qué es debido a que mientras neutralizar está activo no hay manera que el desviado de Cersei se vaya a activar ni siquiera ninguna ventaja de ella entonces lo que queremos en este nodo es que nunca consiga ninguna ventaja para que no se beneficie del nodo en este camino porque es el camino 8 entre más desventajas se consiga más fuerza va consiguiendo entonces, perdón, más ventajas y pues súper sencillo siempre y cuando mantengas el neutralizar activo es como si utilizara yo a una tigra entonces esa es la ventaja de que Diablo se beneficie del nodo global mucha gente todavía no se ha dado cuenta pero Diablo es de los mejores atacantes en este global incluso podría yo utilizar suicidas pero prefiero no utilizarlo ¿por qué? porque pues tengo así un poco más el control de la pelea ya que puedo incrementar el uso de especiales en las peleas entonces, mi estrategia contra Infamous Iron Man ¿cuál era? era anularle la armadura para que no consiga esa ventaja tecnológica que le permite resistir golpes entonces, sí, cargar mi especial 3 me beneficio del nodo local de Rich Get Richer porque como mi compañero me puso preluchas de Odin tengo tres ventajas por lo tanto, tengo más ventajas que el Infamous Iron Man voy a obtener un acopio de poder infinitamente va a ser mucho más sencillo conseguir el especial 3 y va nada más como renuevo esos venenos era imposible que muriera aquí súper sencillo ese Infamous Iron Man sí, y ahora para la siguiente pelea debido a que tengo las preluchas de Odin como lo mencioné en la pelea anterior también iba a tener acopio de poder infinito en esta pelea vean nada más como va incrementándose mi poder como si tuviera poder a raudales así es como funciona el nodo de Rich Get Richer entonces, nada más tengo que mantener venenos en el Rintra tratar de anularle también ventajas como tengo la mezcla del Filosofo Activa vieron que le anulé esa furia tenía dispersión también conseguí poder y ahora ya que tengo el especial 3 junto con 9 venenos que ya le había aplicado ahorita van a ver el daño amigos es increíble el Diablo es muy bueno de los mejores luchadores místicos no me arrepiento para nada haberlo subido a rango 4 en esta temporada y en la anterior es increíble vean nada más esos venenos con el especial 1 pausa los venenos también aquí los pauso los 20 era imposible morir o sea, es increíble 49 segundos, un Rintra amigos un Rintra y sin suicidas y bueno para la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Kork originalmente no me tocaba esta pelea pero me acordé que hicimos unos cambios al momento ya de la asignación originalmente yo tenía que llevar a Quake para bajarme a un Mephisto en el nodo 54 sin embargo un compañero cambió su equipo y dijo ok, yo llevo a Quake yo hago la pelea y dije bueno perfecto entonces yo me voy a ir hacia el lado derecho y pues aprovechando me puedo bajar a ese Kork entonces sí ¿por qué Diablo contra Kork? recuerden Diablo todos sus golpes son energéticos por lo tanto las cargas de escudo rocoso no me van a hacer daño de espinas porque pues son golpes energéticos y también Kork no es inmune a veneno por lo tanto le voy a ir aplicando desventajas de veneno también como el veneno es pasivo no va a purificar ninguna de estas desventajas y pues aparte también Diablo se beneficia el nodo global le voy a poner neutralizar y mientras neutralizar este activo no va a conseguir ninguna ventaja de Flourish entonces sí es un counter perfecto sobre todo para el nodo de salvaguarda y vean ahí me interceptó ese Kork yo así de que wow que increíble estaba intentando quitarle las cargas del escudo rocoso primero antes de tirar mi especial 3 para jugar de una manera safe porque muy posiblemente se iban a aplicar igual los venenos pero quería jugar super safe en esta pelea venimos de guerras muy apretadas por lo tanto no queríamos o bueno al menos no quería yo ser el verdugo de mi propia alianza de que por mi culpa perdiéramos o algo por el estilo perdón y bajamos a ese Kork sin problema alguno después de que nos interceptara y nos diera ese golpe bueno ahora si chavos desgraciadamente mi compañero que se tenía que bajar del lado izquierdo no apareció a tiempo y se acabaron mis potenciadores de 6 horas dije bueno está bien no pasa nada pero ni de pedo me vuelvo a potenciar en grande ahora bien nos tocaba bajarnos a Absorbing Man debido a que el enemigo no nos puso defensor en el nodo de Hazard pues no pudimos aprovechar a Fantasma ok en nosotros dos grupos si mandé a Fantasma para bajarse al Absorbing Man en el grupo 2 se lo bajaron como en 22 segundos 23 segundos porque tenía el nodo de Hazard en esta ocasión nosotros teníamos que utilizar otra opción porque no teníamos esa ventaja no bueno cuál era la estrategia contra Absorbing Man Void es uno de los mejores defensores perdón mejores atacantes para bajarse a Absorbing Man si no es que el mejor porque puede revertir la regeneración muy fácilmente Void es inmune a incineración por lo tanto si se llegase a complicar la pelea no me va a hacer daño de incineración pero si me puede hacer daño directo nada más hay que estar pendiente de eso mi estrategia era aquí golpearlo en defensa ¿por qué? porque como ya se iba a activar la sexta desventaja en Absorbing Man se iba a activar el miedo al vacío entonces aquí esperé se activa el miedo al vacío tiro especial 1 nuevamente y para mi suerte consigo petrificar entonces eso agilizó un poco más la pelea vean nada más una vez ya tengo el miedo al vacío activo en Absorbing Man la pelea está yendo mucho más rápido mis críticos están haciendo más daño porque recuerden que cuando el miedo al vacío se activa en el enemigo el daño de Void va incrementando sustancialmente entonces si estoy esperando nuevamente a que tire especial no quiero que tire especial 2 para que no pase al modo de magma ¿por qué? porque pues nada más no quiero que se complique la pelea conseguimos 2 miedos al vacío empiezo a aplicar más desventajas la libertad de que pues está en esta 1 negro no me hace daño tampoco cuando bloqueo entonces es una pelea super safe me tenía casi arrinconado pero como vi que ya estaba a punto de morir dije ok vamos a llenarle la segunda barra y la tiro al tiro pero pues ya era demasiado tarde para él entonces super sencilla esa pelea Void es una muy buena opción para bajarse a ese Absorbidman y bueno en el punto que estoy grabando el video como voy a estar ocupado un poco más tarde no voy a poder dar el resultado total no sé si vamos a ganar si bien nos faltan muy pocos nodos ya bajamos 2 jefes todavía nos falta terminar en el grupo 1 nos faltan explorar en total 17 nodos como ustedes lo ven en la imagen ISO 8A ya lleva 3 muertes en 110 nodos por lo tanto no pueden morir y nosotros tendríamos que morir 2 veces si queremos perder porque en el tema de tiempo todavía incluso les ganamos entonces si llegásemos a morir una vez más y empatamos igual nos llevamos la victoria porque tenemos mejor tiempo de lucha entonces sí ahora sí que no les puedo dar un resultado en sí porque pues les digo todavía la guerra no ha concluido pero pues esperemos y mis compañeros puedan sacar esta victoria no morir en los últimos 17 nodos que faltan y pues sí chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí sin más yo me despido ah por cierto se me olvidó mencionar mi grupo nuevamente otra guerra de cero bajas llevamos una baja solamente en estas tres guerras wow estamos fuertes estamos muy fuertes en mi grupo y pues ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye